Grupo de Oro Presenta Gracias a una oportuna llamada de denuncia, policías estatales detuvieron a dos hombres quienes presuntamente despojaron a una mujer de su vehículo en el estacionamiento de Plaza Alto Sano. Según los reportes policiales, los hechos ocurrieron al filo de las 14.40 horas en el citado centro comercial, cuando dos sujetos, quienes viajaban en un automóvil marca Chevrolet tipo Chevy naranja con placas del Distrito Federal, detectaron a una fémina que intentaba abordar un auto de la marca Volvo. De inmediato, ambos individuos bajaron de la unidad que tripulaban, se dirigieron a la mujer, la sometieron y uno de ellos abordó la unidad hurtada y el otro el auto Chevy para darse a la fuga. Sin embargo, clientes del lugar, al percatarse de lo ocurrido, dieron aviso a las autoridades, lo que permitió que de inmediato se montara un operativo y se lograra la detención, sobre la calle JJ Tablada, a espaldas de la Universidad Valladolid, de los dos hombres y el aseguramiento de las unidades. Las personas detenidas fueron presentadas en la cárcel preventiva, en espera de que la propietaria de la unidad Volvo interponga su denuncia.